de chicos estoy acá en amazona vean y acá está esta galería maleta pechera canguro bolso billetera entonces hay dos quiero entrar está esta que está acá vamos a empezar con esta y allá está andagüeyla entonces por andagüeyla también pueden entrar allá atrás está andagüeyla por el puente de ancho pero yo voy a entrar por acá entonces empecemos con este recorrido vamos a ver si me permiten grabar porque a veces no dejan que uno grabe tampoco pero vamos a entrar a ver qué encontramos chicos vamos a ver esta pechera la compré en otro sitio pero vamos a ver si aquí hay vamos y yo entré por acá y allá está la que les dije ya hay otra pero solamente entrando acá pueden ver todo lo que van a encontrar acá vamos a ver cuánto valen estas mochilas así señor buena así cuánto valen estas mochilas a 60 la unidad 50 por mayor ok 60 y 50 y la pechera señor así este modelito a 20 20 y esos modelos así como de eeuu ese que está ahí así como la de eeuu arriba la primera 60 60 igual también 70 por mayor señor tiene alguna tarjeta de contacto donde le puedan pedir o escribir y ahorita no tenemos ya terminado la tarjeta de en estos modelos estos modelos en qué precios ahora sí para niños también así bueno aquí hay de todo esto en un solo vídeo creo que no se los voy a poder recorrer todos vean también hay mochilas ahí para para damas para niños entonces no sé por dónde empezar creo que me voy por allá vamos a ver qué encontramos en este puesto no veo el número pero van a encontrar todas estas cosas así hay maletines mochilas loncheras canguros o sea de todo vean así dica buena así que precio 50 eso es tan bonito y así como esto que están ahí atrás a defender muy bueno 45 horas estamos y todavía en estos separados también bonito de un estado así de buena chica así esos que precios que son cuero bio cuerpo tan bonito y así como los de arriba como el negro que precios 125 125 125 este de la mata bonito eso así como el conejito que tiene ahí de damas que aprecio 45 45 está bonito gracias hay maletas también bueno así que precio 50 y está maletica así que pequeña que precio y así las mochilas que precio y ahí está 50 y acá del vulcanizado también 50 y acá de abajo tiene 38 los canguros tan bonitos los canguros que precio 22 un poquito pechera tienes no pechera tiene la chica de rosera ya gracias no tiene pechera pero si bastantes cositas y vean así estos canguros tan bonitos tan bonitos así que precio y ahora todo 23 solos ya nos modelitos estas son musleras que precios 25 con las musleras vean que bonito también vamos para ya ver los demás son como los que vemos ahorita así que aprecio por unidad por unidad por unidad y por mayor 16 16 por mayor y las pecheras que precio 17 y por mayor 17 ok son bonitos y vean estas así estos son otros modelos no Sí, en ese es San Quinto. Vean el puestico también. Mayormente veo cositas similitares que están bonitos. Esos así, bueno, aquí está full, vean. Otro no está ahí porque están atendiendo. Vean por aquí, de niños. Vean esto que se ve ahí. Vamos por este lado, vamos a ver qué hay por allá. Vamos a ver. Vamos a chiles. Estas bolsas así, vamos a ver qué precio. Bueno, mano, ¿qué precio? 60 pesos. 50 pesos la vida. Qué bocán. Y ahí están así, militar así, mano, ¿qué precio? Está bien, 60 pesos. Tengo aquí de niños. Vamos por acá, vamos a ver. Tengo bastantes mochilas, mayormente mochilas. Tengo mochilas para Rapi, para delivery. Bueno, yo creo que vamos a tener que devolvernos por acá. Hay pocos. Bueno, así los cangurres, ¿qué precio? Se te valen en 25 pesos. 25 pesos. Y así como somos, chiles anaranjados, ¿qué precio? Esta, se te valen 50 pesos. Está bien. ¿Esta de arriba es de cuero? En 45 pesos. Están bonitos. ¿Qué precio, mano? Esa de ahí está en 65 pesos. Está bonita. Vean estas, chicas. Están bonitas, ¿no? Y así, mano, estas, ¿cómo que están ahí? Esa está en 55 pesos. ¿Tienes alguna tarjetita de contacto donde pueden escribir o el número? Sí. No, sí. No sé, las personas piden número para pedir o piden modelo. Pedir las carteras a mano, así que precio. Eso depende del modelo. Hay de ochenta, de tres piezas, de cuatro piezas. Y aquí está la tarjeta, chicos. ¿Se ve el número acá? Sí, también un poquito chiquito, pero... Voy a ponerlo cerca ahí. Igual ese lo pongo, chicos. Está bacán. Están bonitos. También tenemos carteras así como las de aquí. Exacto. ¿Qué precio, mano? Ah, sí, tiene de 60 unidades réplicas. ¿Y qué material es? Esos en cuero pegó, en TV. Son buenos. Sí, ok. Está bonito, ¿no? Ajá. Sí, no el Lola. Están bonitos. Bueno, chicas, ya saben. Ahí les de el contacto para que escriban y si les gusta algún modelito. ¿Han viajado a Provincia, mano, también? Sí. Alegra semana. Y vean, aquí hay bastante para niños y para niñas. Están bonitos. Vean Descartes, de unicornio, de Mickey Mouse. Están bien bonitos. Vamos a ir por acá. Hay de niñas así. ¿Seña, así qué precio? ¿Qué precio? 20 pesos. 20 pesos. Están bonitos para niños. Y así con así de... En esos son 25. Ah, en Tejuela 25. Vean, estos también están bonitos. ¿Y estos cuáles son? Ya mañana, porque ahorita te voy a estar con tu mano. Estos modelitos también están bonitos de lentejuela, vean. Están bonitos. Sí, ya hablamos. Y allá están otras mochilitas ya de otro modelo. También hay canguro. También hay canguro. Y esta es la tienda. 12.03. A veces los dejo. Y vamos a continuar. No sé si para allá. Vamos por acá mejor. Y bueno, chicos. Puta. Hay muchos puestos. Es gigante. Creo que un solo video nos va a alcanzar para mostrar todo. Pero bueno, vamos a mostrar lo que más se pueda. Así que suscríbanse. Denle like y déjenme un comentario. Vamos. Buenas, señor. Así las carteras. ¿Qué precio? Sí. ¿Las carteras? ¿Qué precio? 65. Y así como esta grandecita. Es igual. 68, 65. Bueno. 70. 70. ¿Tienes algún contacto donde las personas puedan escribir y pedir? Sí, claro. Dictame y lo pongo en el video. Estos modelitos. Así que precio. Esos te salen a 50, 65. Tienes variedad de gustos y variedad de precios. Claro. Es cuestión de que escriban, pues. Sí, claro. Y pregunten. Hay para todos los puntos y todos los modelos, todos los colores. Tienes 912. Bacán. Ajá. 770. Ok. 572. Listo. Ahí lo pongo en el video. Gracias. Ya de nada. Bueno, mayormente, chicos, se repite lo mismo. Entonces, por eso, no grabo una en específico. Las militares veo que se repiten mucho. Por eso, no las grabo. Pero esta, no está bonita. Bueno, así que precio. Disculpa. 45. Sí, está bonito. Así, 35. Y así de emergencia, hermano. 35. Tienes alguna tarjeta donde te puedan pedir modelo. Miren, esos. Y la semana. Y aquí está la tarjeta. Vamos a ponerlo cerca. Parece que viene el número. Todo acá. Señor, buenas. 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 Está bonito. Así que precio, señor. 33. Está bonito. ¿Ese material es cuero, señor? Sí. ¿Qué precio? 40. Ah, está barato. Está bonito. Y así como esta verde, ¿qué precio? 52. Señor, ¿tienes algún número, alguna tarjeta donde le puedan pedir? Hacer pedido. Número. Acá. 12, 13. Ahí está. Gracias, señor. Es un video para YouTube. Entonces, para que las personas sepan dónde comprar. Y así este, ¿qué precio? Esa de acá, 110. Está bonito. Ah. Esa. Y vean, esta es la entrada que les dije que está. Por Andahuayla, vamos a salir para mostrarles también que por ahí también pueden llegar. Esa entrada, vean, aquí atrás hay más cositas, o sea, es muy chupero. Ya. Ahí está Andahuayla, ¿la ven? Entonces, pueden entrar para allá. Y ahí también se ubican. Entonces, aquí hay una tienda de cosas tácticas, chicos. Pero, denle like para la segunda parte. Entonces, hasta aquí va a quedar porque hay mucho que grabar. Suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video. Bye. Ok, me iba ahí, pero vean, esta tienda acá hay cosas tácticas, no sé si lo ven. Voy a acercar un poquito más para que lo vean, que no se le quince. Me va con ahí bastantes cosas tácticas ahí. Está chévere. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye.